Miércoles 24 de enero del 2024, 0 horas ¿Cuál es la administración de mi papia? Confirme algún 12-11, confirme, copiando Hola doctor, se puede acercarse al ingreso principal 12-10, 12-10, en este MAI me acerco, confirme el 12-11, confirme Dice una señora que le va a chocar la copia del espejo afuera, el ingreso principal Oh, copiado, copiado, ahorita en este MAI ya me avanzo Bueno, y así empieza el día, en la feria más grande de Ambate La feria del mercado mayorista, aquí con los vehículos ya ingresando desde las 0 horas 12 de la noche Nos encontramos por el ingreso 2, por acá está la compañerita Mónica Morales Atendiendo y dando los tickets, ingresos Por acá están muchos vehículos, como vemos, ingresando camionetas, camiones Por acá está un camioncito Que se encuentra obstruyendo el paso Por acá, vamos a llamarle la atención, para que por favor circule e ingrese al mercado Como ustedes ven, está ahí obstaculizando El ingreso para las demás vehículos, para las demás camionetas Y recién se envuelve Al momento, ya está circulando normalmente Los vehículos de acá en el mercado mayorista en Bato Avenida Julio Jaramillo Todo en normalidad Y nos vamos a pasar para acá al parterre Para verificar Y tomar unas fotitos y un video Para que todo Este sin normalidad Como ustedes ven, están circulando Ya para el ingreso principal Y para el ingreso 2 Del mercado mayorista en Bato Y ahorita nos vamos donde la besi Una huequita A pegarnos un cafecito Para no dormirnos Ya que estamos desde las 12 horas Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Bueno y casi ya al finalizar nuestra jornada laboral Casi por las 3 y 50, 3 y media Un accidente Aquí entre un señor triciclero Y este camioncito que se encuentra aquí Así que Supuestamente aquí el señor del camión Le llevó al triciclero Y pues lo trasladaron ya al hospital Dice que la manito Está ya menos dos deditos Así que tenemos que subirle al señor del camión Para la parte de arriba al UPC Para que En constantes minutos Tome ya el procedimiento Los señores de agentes de tránsito Para que solucione Y llegue a un acuerdo Eso es lo que nosotros hacemos aquí Nuestro procedimiento De igual manera De igual manera Se tomará contacto con la policía Ya que aquí tenemos el UPC De igual manera A ver qué recomendaciones Nos informan también Los señores policías Ya que esto Se torna muy grave Y ha habido pues daños también De igual manera Bueno Te saluda Gavilancito 56 TNT En Guardianes Administrativos Trabajando Por la comunidad Y por el bien del mercado Un lindo día Hasta la próxima Chau 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 Un lindo día Queola que es trato Trabajando